Por fin sabremos qué youtuber encaró a Nauterplay en la velada. Y qué amigo de un youtuber, ya que son dos. ¿Quién te violentó, hermano? Estamos todos... Todos queremos saber eso. ¿Vieron el título? Antes de nada, antes de nada, yo voy a ir a por un poco de agua. Y para la gente que no lo sabéis qué pasó, pues dejamos aquí el intringulis. Dadme un momento. Para los que estéis viendo esto del vídeo resubido en YouTube, será un segundo. Para los del directo, se tendrán que joder. No os lo vais a creer. ¿A quién me ha encontrado? Un tipejo ridículo estaba paseándose por la cocina. No me lo puedo creer. ¿Pero qué hacías tú por ahí, eh? Paseando como Pedro por su casa. Que tú te llamas Lucas. ¿Qué? No lo voy a hacer como le hace speed a los perros, porque si no lo traumatizo. Lo traumatizo. Lo dejo loco. Coco está durmiendo. A Coco no le molesto que está durmiendo. Que sigues mordiendo, eh, pedazo de cabronazo. Sigue mordiendo, sigue mordiendo. Bueno, lo dejo y podemos continuar con el vídeo de Lucas. Tendré que darte de comer de alguna forma. Pero ya aprendió, eh. Ya no rasca la puerta. Al principio, ¿os acuerdáis que os decía que pegaba berridos? Que todo el rato estaba rascando la puerta y chillando. Ahora ya no. Ya aprendió. Por eso no hay que ceder. Porque si tú le abres la puerta cuando se pone a llorar, a ladrar y todo eso, pues... Va a entender que la forma en que la abras es ponerse de esa forma. Pero ya lo entendió. Hombre, ya pasaron unas semanas. Ya poco a poco... Es el agrede in a Nauter en la velada. Y digo, como, pará, boludo. No me enteré. Y estaba ahí, boludo. ¿Qué pasó? Eso ha puesto el cabrón. Gordo hijoputa, boludo. No, yo no puse agrede, eh. Yo eso no lo puse. ¿Susana aquí? Sí, está aquí, está aquí, está aquí. Está Mitchando en el tuyo. Bueno, a ver. Para empezar, hubo polémica con el tema de la... Llevo lo del santuario. No, hombre, no, no. Le da un infarto a Lucas en el santuario. Fotito. Mucho. He pensado que estaban conmigo. El Mexiverga metí el Hugo lleno. Mexiverga, a ver si no te haces un trasplante de pito para que te creas un poco. ¿Pero qué le pasa al pito de Mexivergas? No entiendo, tío. ¿Con qué foto? ¿Con la de Juan o la de... Con la de Juan. Con la dos. Yo, particularmente, con las dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hacen una asociación de has criticado mucho a esta persona. Sí. No te puedes hacer una foto con ella porque patata. ¿Vale? Porque hipócrita. Exactamente. Cuando yo, personalmente, no tengo nada en contra de esa gente. ¿Vale? Es decir, más bien, si esa gente me conoce porque me conocía y sabe muchas de las cosas que le... Te van a criticar, hagas lo que hagas. Esto es algo que vais a entender por lo que voy a decir a continuación, pero es lo típico que se dice, ¿no? Típica frase motivacional. Hagas lo que hagas, te van a criticar, pero no vamos a soltar aquí mierdas ni es por motivación ni nada, pero es una ley de vida. Hagas lo que hagas, te van a criticar. Como la típica foto del hombre y el niño que van en caballo y si el hombre se sube en el caballo le critican porque el niño va andando. Si el niño se sube en el caballo y el hombre mayor va andando le critican porque el hombre mayor va andando y suba el niño. Y si el caballo va con los dos, pues se critican al niño y al señor porque el caballo va muy cargado. Y si nadie va en el caballo, critican a los dos porque son tontos y nadie va subido. Hagas lo que hagas. Yo cuando fui a los Slam no le pedí fotos a nadie. A mí tampoco me gustan mucho las fotos y a ver, tampoco es como si me sintiese con Cristiano Ronaldo o Fernando Alonso. Alguien que yo admirase mogollón o que dije, hostia, tío, es él. Y me criticaron por no hacerme fotos con nadie porque realmente, no sé, me da ciertamente igual. No tengo ese nivel de fanatismo como puede tener otra gente. Pero en el caso de Outerplay se hizo foto con Auron y es criticado igual. Entonces, hagas lo que hagas independientemente de cómo seas, te van a criticar. Es que no tiene sentido. Les he dicho públicamente, dice más de ello porque les podrían achacar. Hostia, y este que te ha tirado tanta mierda, ¿qué haces ahí de buenas hablando y echándote una fotito? ¿Sabes? Pero no, el hijoputa soy yo, el hipócrita, bueno, que me están tachando por ahí de todo, ¿no? Pero quitando eso, el tema de las fotitos que no tienen nada que ver, que simplemente, bueno, alguna me la hice para tocar los huevos, por supuesto. Ojalá foto con Coscue. De hecho, sí, el 70% fue para tocar los huevos. Está el tema de los conflictos, ¿vale? A ver, hubieron dos. Bueno, os enterasteis de alguno que no fuera por mi boca, que lo vierais en el momento. Yo no me he enterado de nada. ¿Yo puedo decir los nombres o no puedo decirlos? Yo ya sabía que te iban a ir a pedir. A mí me contaste dos tú, Nauter, no sé si hubieron más. Nauter, ¿vas a dar los nombres o vas a jugar cagoneta? Lo voy a decir, lo voy a decir. Ah, vale, vale. Un streamer ya habló de esto. En plan, los que no lo sabíais, que veis ahí, pues, diciendo, fue Abby o fue Frank. Ese streamer ya había hablado de eso. Pero bueno, tampoco os quería decir que ese streamer habló porque se iba a quitarle la emoción, ¿no? ¿Para qué cojones lo iba a decir ahí? No sé, le damos un poco de intrigulis. Porque si no, Giver, lamelos con privado. El que vi que te encaró fue Carola. Ese lo vi que te encaró. Carola. ¿Ya le ha dicho el cabrón? ¡Buf! Soltó la exclusiva y se la peló. ¡Exclusiva! ¡Y yo no lo sabía! Sí, sí, fue. ¿Cómo empezó la cosa? Espera, espera. Pero, Nauter, ¿sabes lo que pasa? Que Carola ya lo ha dicho en directo al día siguiente de la velada, bro. ¿Lo dijo? Sí, sí, sí. Lo dijo en directo. ¿Pero qué te hizo? Ya estaba tomado, ¿eh? Ya estaba feliz. ¿Pero qué dijo Carola? Que eso yo no me he enterado, ¿eh? Que lo primero que te dijo fue... Te daría dos hostias ahora mismo, pero que luego hablasteis y ya está. Bueno, dijo que me quería matar. Joder, pero es que la gente está como una puta cabra, tío. Carola lo quería matar. Pero la gente está como una puta cabra, tío. Yo de verdad, no sé, igual me tomo las cosas demasiado. Es internet, me sudo a la polla, no son personas reales. Pero es como... La gente se lo toma todo muy en serio, ¿no? Pero... A ver, el tema. ¿Por qué me acerqué a Carola? ¿Sabéis la típica circunstancia de que alguien... Como que parece que os está hablando en la distancia, os está saludando, lo que sea. ¿Creéis que va por vosotros, pero va por una persona que está detrás? Sí. Esa situación es jodida. Creo que nunca la he experimentado, pero es típica de película. Pasó en Spiderman, en la última. Al final de la peli pasa. Pero sí, sí. Sí, sí, sí. No, no puede ser. Me pasó con Carola. Y digo, coño, este va de buena onda. Me acerqué. Sí, buena onda. Te acercas, te quiero matar. Me acerqué y me quería... Me dijo que me quería matar, ¿sabes? La situación es compleja, ¿eh? Ay, Dios. Pero Máquina también era, por un gran porcentaje, por la novia. Que la conocéis, por supuesto, ¿no? Arojit. ¿Pero qué vídeo le ha hecho tú a Arojit? Pues lo mismo que a todo. Hombre, en la época de Alex V le metió caña. Decirle, ¿sabes qué cosa? Cágarme ahí en... Yo creo que ni lo sabe. Todo. Y nada... A ver, Carola, yo creo que se le ha aparecido de altura en Outerplay, ¿eh? Porque Outer dijo que mide unos 73 y creo que Carola andará por ahí. Yo me acuerdo de verlo en la velada, en los Slam y no era muy alto. Creo que en la velada que he peleado contra Spursito medían lo mismo. A ver, con Carola ciertamente había una sensación de que me... Carola es enano para Frank, sí. Para Frank Cuesta es un puto enano. Estaba diciendo lo que... Él no tendrá voz de pito, pero es un puto enano para Frank Cuesta. Me estaba diciendo, ¿no? Echándome en cara determinas cosas. Sí. Pero una sensación de que sabía que no me iba a calzar una hostia. Para ver, creo que nadie en público lo va a hacer. Bueno, puedes tener la sensación de que sí. Yo puedo entender que se den palabras malas o que se genere... Como que se suba la voz o... Lo que yo me imaginé que me podía pasar con Juan. O sea, por eso yo ahí digo, ok, evito la situación incómoda. Mejor. Pero yo sé que nadie me va a agredir. Nadie me va a agredir, perdón. Nadie te va a pegar, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no? Pero el lenguaje corporal te despierta cosas. Y yo con Carola yo sabía que, presa que estaba ya en bail entonado, caliente, tal igual, sabía que no iba a calzar una hostia. Y bueno, era como una especie de ambigüedad en el sentido de que, claro, entendía lo que hacía, mi humor tal y cual y todo eso, porque él creo que en algún directo ha dicho que se veía mis videos tal y cual. Pero a su vez, lo entendía, pero a su vez cuando a él le toca, o a su novia en este caso, que comente cualquier cosa, pues como que jode el doble. Entonces una cierta ambigüedad de, joder, es que esto es muy típico, de muy divertido cuando me meto con los demás, pero cuando me toca a mí una putada, ¿no? Pero claro, al fin y al cabo es lo que hay, somos personajes públicos, ¿no? Igual lo banco que te saltara por la novia. Habla bien de él que... Carola mide menos, ni idea. Podemos verlo, ¿eh? Realmente esto en dos minutos lo consigo. Soy un genio, soy un genio. Lo hago queriendo y bueno, 1.74. 1.74 igual para Nauterplay. Digo, para Nauterplay, para Frank Cuesta, Carola ya no es un puto enano, porque mide un centímetro más. Dispulsito, lo siento mucho, eres un puto enano para Frank Cuesta. Tendrás que vivir con ello. Tendrás que vivir con ello. Por lo menos mira el lado bueno. No tienes bo de pito. Público encarada por la novia. Pregúntale. ¿Estás mirando a que soy retrasado mental? Y en mi casa no lo saben. Sí, sí, me confundí. Me confundí. 1.73, 1.70. Vale, 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 vale. Soy tonto, soy muy tonto. Pues entonces, sí, es un puto enano para Frank Cuesta. Quitamos lo dicho. Es que no sé por qué me sonaba 1.73. Es que me había sonado de la velada del año 2, no sé por qué. No sé por qué. Pero fijaos, sí. Pero, ¿tenía motivos? En plan, ¿tú qué has dicho de Arojit? ¿Qué no he dicho de todo el mundo, Delos? Yo meto mucha caña a todo el mundo. A ver, no es... Tú reconoces, es decir, tú reconoces abiertamente que Carola tenía motivos para reaccionar de esta manera. A ver, yo soy muy ácido con todo el mundo. O sea, sé perfectamente que no le he insultado en plan súper... Un Dalas no me marco, ¿no? En plan súper despectivo, inventándome cosas, tal y cual. Pero sí que eso ya ha sido un poco hijoputa. Sí, lo ha definido... Creo que lo ha definido de puta madre. Lo ha definido criminal. Literalmente es en Outer Play. Se puede entender que joda. Pero no al punto, como hemos dicho, de agredir y tal y cual. Y yo qué sé, fue una situación tensa. Pero es que me equivoqué, tío. Porque pasó eso, digo, hostia. Creo que la altura promedio es 1.70. No, hombre, depende del país. Depende del país. En España creo que la altura media es 1.75. Pues México creo que es un poquito menos. Depende del país. Luego está, pues creo que Alemania o Dinamarca. Pues igual creo que la altura media es 1.82. Me estás saludando, ¿no? Digo, qué guay. Me has conocido lo que sea. Voy para allá. Casi te saluda bien, ¿eh? Casi te saluda bien. Me cogió bien por los huevos, ¿no? Ese fue uno. O el otro... Ah, no, no, no. Pero espera, espera. Es decir, habrá que preguntar un poco más, ¿no? Es decir, hay que alargar... Hay que alargar la retención del vídeo. Eso, eso, eso. Y me pregunta, en el momento en el que tú vas ahí y te das cuenta de que acabas de pegar un ridículo tremendísimo. En plan, de que no te está saludando a ti. Y que te dice tú, te pegaba dos hostias ahora mismo. En ese momento, ¿qué piensas? O sea, ¿cuál es tu primera reacción? Chama Giebel. Y entra Giebel así. Es verdad, cabe destacar que en las dos circunstancias en las que casi me matan, ninguno de estos hijos de puta estaba cerca. Le dejaron solo a NauterPlay, le dejaron solo. Yo a Nauter no te hubiera dejado solo, te lo prometo. Te lo prometo. Vamos al punto en el que comenta lo del amigo de un youtuber también. Yo sí creo... Perdón, perdón. No, tranqui, tranqui. Yo no, porque vaya con el otro... Da lugar a que mucha gente... Como ves, también por desconocimiento del contenido que había hecho. O sea, yo pensaba... Y yo le disculpé, le dije... Con gente y... Afuera. O sea, aquí... Lo puedo comprender... Igual que... Dos metros, yo creo que poniéndolo oído, escuchando a Carola cagándose mi muero. Yo creo que va por el logit. Por ella. Y bueno, tema AuronPlay. Muy buena onda conmigo, ¿vale? Aquí comenta algo de AuronPlay, pero yo creo... Yo quiero saber lo otro. No, pero es que te doy lo que quieres. Te doy fama, no sé qué. Pero si voy a tener la misma visita. Me da igual. Igual me saca... Me puedo sacar un vídeo más, pero poco más. Porque Dalas, por supuesto. Y ahora viene el plato fuerte. Nauter, ¿sabes una cosa? Que yo ya sabía que esa persona iba a ir a por ti. No, el puto tío Su es un ratón. Porque me paró antes. Es un ratón. Y no dijo nada. Y no dijo nada. No, porque no lo encontré. Le dijo, voy a degollar a Nauter. Está por aquí. Como lo vea, voy y lo mato. ¿Qué hizo? Oye, estaba perdido. Mal compa, no. Vaya mierda, amigo, ¿eh? Lo dejó ante los lobos. Sangre, quiere haber sangre. Me parece increíble que lo único que hace ese tipo es ser un random que va buscando pelea con streamer. Veremos a ver a quién se lo dice. Bueno, quiero saber quién es. Debo decir que no sé cómo fue a por Nauter, pero yo hablé con él y era normal. O sea, bueno. Vamos a poner en situación a la gente. A ver. Sí. Y esto seguramente que en cuanto lo diga a muchos les va a sonar. O sea, ¿os acordáis de un tuit que puso Javi? Bueno, a ver. Tema IlloJuan a Mouran, ¿vale? Que estaban como medio ligando. No sé si estáis atento de eso. Que si yo te sigo, que si... Lo comentamos antes, que Dalas criticó a IlloJuan por eso. Con el más sorpar no fue o cosas así. Pero eso fue meme, ¿no? O sea, no fue nada. Sí, fue un meme. Bueno, estuvieron en contacto tal y cual. Pero bueno, en fin, que eso no viene al caso. Javi Oliveira puso un tuit. Que era algo así como... Favorito si prefieres a Mouran. Dalas versus Delox. Velada. No, no, no. 1,75 no. 1,73. Lo dijo Dalas textualmente. No manipuléis ni mintáis. Dalas dijo textualmente que mide 1,73. Así que no manipulemos la información que somos un canal veraz. Mouran o si quieres... O prefieres a la novia de IlloJuan, tal y cual. Algo así. ¿Vale? Like para Mouran. Compartir para Mouran. Compartir Mouran. Algo así. O sea, el típico tuit mongólico que haces para tener alguna interacción. No tiene nada de exagerar. Juraría que vino de eso. Pero igual fue porque Javi dijo más cosas. Un amigo de ellos, Juan, después de ese tuit, amenazó a Javi. ¿Vale? No, el boquerón, ¿qué hiciste? Andrés fue Andrés. Lo voy a confesar ya. ¿Qué es? Parecía la persona más pacífica del mundo, pero es toda una fachada. Hostia, el nombre es Ebon o Ebon o algo así. Encima ahora lo dice. Ebon. El Ebon. El rubio. El rubio. Sí, el rubio. Creo que lleva rastras o llevaba rastras. Eso si Dallas no se ha puesto altura de más, que es muy posible ya, puede ser. Pero a ver, yo no sé. Yo creo que si Dallas midiera menos de unos 73, la gente diría, hostia, Dallas es mucho más bajo en persona. Pero yo creo que nadie dijo eso, ¿no? También hay que tener en cuenta que Dallas, Juan, quién se ha visto en persona. Lo único que lo puedo decir es Deluxe. Sí. Yo no sé si lo ha amenazado públicamente, por privado o las dos. Pero el caso es que Javi le terminó denunciando. ¿Vale? Y vamos, que ganó Javi. Hace poco, bueno, hace poco no. Publicó, hizo un vídeo en su canal secundario. Subió un extracto que hizo un directo comentando que había ganado el juicio, tal y cual. Porque le había amenazado. Sí, sí. Y lo ganó, lo ganó. ¿Qué pasa? Que cuando yo comenté... O sea, que ganó un juicio a Ebon. Esa noticia. Llamé a este chico, le llamé descerebrado. ¿Vale? A ver qué le dijo. Porque... Un amigo de Johan. Podrían ser, así a ojo, por lo menos 100. Por lo menos 100. Coño. Si tú... Es que creo que también públicamente le amenazó. No sé si fue públicamente también, ¿eh? Pero porque... Me puso públicamente y en privado, creo. Claro, es que si tú amenazas a alguien públicamente, muchas luces, pues como que tal. Entonces yo le dije, descerebrado, tal y cual. ¿Qué pasa? Que yo me acuerdo que luego me dejó un comentario en Instagram, en una foto, como con que descerebrado, o no sé qué, tal y cual, tal y cual. Porque es verdad, Rebel, porque lleva outfit de Frank Cuesta y Dalas. ¿Un infiltrado? ¿O cómo va esto? En mi caso, ni le contesté, tal y cual. Pero después de no sé cuánto tiempo, tío, viene a la velada y se me acerca por el puto comentario ese que le hice hace no sé cuánto ahí esporádico en un vídeo que no volví a hablar de él, ¿vale? Pero ese más cerca. A ver, yo hablé con Ebon en Gracias M&M al Máximo, por el ya no somos 1.666 miembros. Ya hemos pasado de esa mala rancha que podría, lo que sé, ser una desgracia. Pero yo hablé con Ebon en los Slam y todo bien, la verdad. Todo bien. ¿Cerca? ¿Este hombre? No me dijo que quería degollar a Nauter, por lo menos. Aunque igual eso pasó después. Puede ser, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Pero no me dijo, hostia, ¿ha venido Nauter yo? No, no me dijo, no me dijo nada. Y nada, la típica de, ¿qué? Dímelo a la cara, ¿no? A ver si tienes cojones, decímelo, no sé qué. Ahí jugué todo tipo de alineaciones. Ahí jugué al pelotazo, saqué un delantero centro de 2 metros y medio. ¿Sabes lo que tienes que hacer en esos casos? Nauter. La típica de que pierdes tiempo en el banderín para que pase el tiempo, ¿no? O sea, que Nauter intentó hacer la 3,14 porque pensaba que iba a haber movida. Eso de Riven va disfrazado de Dallas, lo íbamos diciendo todo el directo. Pues acabo de ver el mensaje. Acabo de ver el mensaje, la verdad. Pero sí es verdad, me copió la UFI de ayer. Pero yo lo hice en modo ilónico. Nivel. Yo lo hice en modo ilónico. Me daría vergüenza ser amigo de Dallas en esta situación. Joder. Lo agarrás, lo mirás, lo das vueltas, le mirás la espalda y le decís quién sos. Como buscando el nombre en la camiseta para identificarlo. Pero estuvo muy insistente. Nivel, tú lo que crees es que llevan hostias, ¿eh? Sí. Haces eso y creo que vamos. Y a nivel, si, antes os dije que a nivel de lenguaje corporal, sabía que por muy ofuscado que hubiera, Carola, sabía que no me iba a alcanzar una hostia, yo de este le veía que sí. Que sí. Hostia, hubiera sido un bombazo. Nunca mejor dicho, ¿eh? Hubiera sido un bombazo que, hostia, que hubiera llegado algo más, ¿eh? No me jodas. ¿Sabes qué pasa? A ver, yo soy una persona pacífica de base. Gracias. Soy una persona pacífica de base, ¿eh? De base. Claro. Joder. Tú imagínate que nos pegamos, ¿vale? Para empezar, espectáculo bochornoso ahí. Nos expulsan a los dos, por supuesto. Ya, y encima Nauter queda como el malo, porque es un canal de salseo y ha buscado movida y ya nos crucifican. En plan, imaginaos, se pelan en la velada un canal de gameplays de Minecraft con Agustín. Nadie va a echar la culpa a los canales de gameplays de Minecraft. A Nauterplay le encaran a alguien y se pegan. Los canales salseo vetados de la velada y de todos los eventos porque solo buscan el mal. Bueno. Vivimos en esta comunidad. A mí, sinceramente, me la suda. Pero es la triste realidad, ¿no? Vete a saber quién hablaría de ello. Bueno, tal. Entonces, vete a saber quién hablaría de ello. Como si no fuéramos nosotros los putos canales de salseo. Tú al día siguiente, Nauter se mete en un... Tercera persona. Total. Usé... La digievolución de la dialéctica, ¿vale? La levé al cubo. Yo no sé qué hice, cara Antonia, cariño mío, no sé qué, le acaricé el pelito, hice de todo. Y al final terminó en que... Bueno, poco menos que quedamos para follar casi, porque... Es que Nauter te encandila, yo creo, ¿eh? Nauter te puede llevar por su terreno con esa vocecita que te pondrá en persona, se habrá quitado las gafas, te mirará con esos ojitos azules, te llevará por donde quiera. No, en el sentido de que... Oye, pues cuando te pases por Málaga me avisa, no sé qué. Sí, sí. Es que me lo creo, ¿eh? Si las personas hablando se arreglan. Es que las personas hablando es que eso es lo más bonito de la vida. Las personas hablando se arreglan. Y sobre todo los hombres. Tú con un amigo puedes estar peleándote literalmente que lo quieres matar y arrancarle el cuello y a los cinco minutos preguntarle, pues, ¿qué vais a hacer a cenar esta noche? Como panas, como si no hubiera pasado nada. Sí, pues tú tal, no sé qué se aguanta. Al final terminamos bien. Pero que vi la posibilidad muy, muy tensa, muy tensa, porque, claro, yo le argumentaba, ¿no? No, eso fue un comentario que yo hice. A ver, sí, no todos. No todos, eso, os doy la razón, no todos. Hay gente que hay que ir con cuidado, hay que ir con cuidado. Pero bueno, también otra cosa que os he estado metiendo hype estos días es sobre quién es la persona que le cayó mal al tío Sur en la velada. Aunque, bueno, ya por las pistas que os di que era mujer y empezaba por A, creo que todo el mundo lo supo, pero bueno, aquí lo confirmo. Tío Sur, tienes que decir el nombre de la persona que no te ha agradado. ¿Avi? Avi. ¿Avi? Avi. Sí. Hablé con, sin exagerarte, 80, 90 creadores de contenido y muchos directamente venían a mí, no es que yo iba, oye, tal, no. Y con Avi justamente nos cruzábamos ahí, tal, tal, tío, sur, tal, no sé qué. Y bueno, en fin, que somos muy malos, que hacemos contenido como para joderla, que monetilla. Os dije, ¿qué os dije? ¿Qué pista os di? Sin dar mucha... Os dije, es como la Agustín en mujer. Pisamos y nos llenamos de dinero a cosas del je que le caen a ellos en redes y todo el rollo. Y luego ya sabéis que fuimos a Panda. Bueno, tú estabas... Fuimos a Panda. Sí, 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 claro. Claro. O sea, que fueron a la misma discoteca. Situación surrealista. Tú imagínate, la única persona con la cual no acercamos posturas, tampoco fue en plan un enfrentamiento ni mucho menos. Oye, yo pienso así. Yo pienso así. Bueno, listo, ya está. Lo dejamos aquí cada uno a su lado. Claro, bajamos de Fiesta Panda, el taxi de detrás, Abby, ¿sabes? Y venía lo mismo, al reservado y todo el rollo. Bueno, ya vi que en la tertulia Gible y Tartaja dijeron otros comentarios al respecto. Tartaja está haciendo mi win. Sobre todo Gible, ¿no? Pero bueno, hostia, yo no lo sabía eso, no lo sabía. Yo justo ahí en el chat estaba leyendo que decían, oh, pues yo pensaba que quien se había encarado con Outer era Abby. Y yo iba a darle un capote a Abby en plan bien de que yo me la encontré, me vino de buenas, ¿sabes? Me vino de buenas y yo le dije, ¿qué coño haces? Si me has insultado. Porque a mí Abby me había insultado en sus directos. Me dijo, sí, 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 o me faltó al respeto, como que me tiró de, no, este tío de derechas de no sé qué, que no sé cuánto, como que me metió ahí una de esto porque yo había invitado en su día al podcast y como que me metió mierda así de gratis, ¿no? Y me quedé, hostia, qué raro, ¿no? Sin más, bueno, en su derecho está, ¿no? De que no le caiga yo bien, ¿qué más da? Y me vino Abby y súper simpática y le dije, eh, tío, pero que tú me has dicho esto. En plan, tampoco me seas falsa, ¿sabes? Y me dijo, no, no, pero ahora está todo bien porque no sé. Es que Delos ya no eres amigo de Dallas. Eso es lo que ha cambiado. Es que como que ella entendía, ¿no? Que por la idea que ella podía tener de mí como que había cambiado, ¿no? Y fue súper simpática conmigo. O sea, fue súper simpática conmigo y yo me llevé una grata sorpresa. A Tartaja no le gusta lo que estás diciendo, ¿eh? A Tartaja no sé qué le pasa, está haciendo Mewing, ¿eh? ¿Tartaja tiene problemas con Abby? No, no viste el clip, ¿verdad? ¿Qué clip? Ah, sí. ¿Cuál? ¿Lo decimos o quieres decirlo tú? Ya luego te lo pasamos por privado. Pero a ver, a ver, no, vais a dejar aquí sin... ¿Qué pasó? No, no, no. Ok, yo voy a decir esto porque como vamos... Venga, Tommy, dale. Básicamente llamó Sidosa a Abby. Ah, bueno. Y nadie le bancó, ni Gibel. Nadie. ¿Tartaja dijo eso? Joder. ¿Para qué? ¿Para que Gibel no le banquen eso? A veces se nos va. ¿Pero a qué vino eso? Ah, viste, al inicio de esta tertulia. ¿Qué pasa? Y nadie le bancó. Muy mal, Tartaja, muy mal. No te quieres disculpar aprovechando que quizás este clip le llega. ¡No! Esto te honra, Tartaja. No, no le honra. Hostia, ahora que me estoy fijando el puto Tartaja me recuerda al amigo de Energía. Algunos pocos os acordaréis al Parrita creo que se llamaba por las gafas yo creo porque tenían las mismas gafas el puto Parrita. No te va a honrar, ¿cómo le puedes llamar sidoso a alguien? No le honra. ¿Por qué le llamas sidoso a alguien? No te honra, no te honra, retiro lo dicho. Lo único, lo único que estuvo mal de eso fue decirlo en público. No, además cagón, además cagón. ¿Pero por qué le llamó eso? Todo mal. Como que cagón, como que cagón, si no me bajas, me cae mal. Es alguien que me quiso quitar mi trabajo de lo que me metió. Ah, que intentó quitar el trabajo. O sea, que le metría strikes, intentaría pues joder el canal, ¿no? ¿De strikes fraudulentos? Sí, le escribió a YouTube y YouTube me chivó y me escribió todas las... ¿Pero qué dijo Tartaja de Abby para que le molestara tanto? Mentiras que puso y era todo mentiras. Igual te digo una cosa, Tartaja, como dicen en la carretera, los errores de los demás no deben justificar los tuyos. Que ella haya hecho algo mal no implica que tú tengas potestad para llamarle sidoso porque no lo es. Pero no entiendo, no entiendo, en plan, ¿qué dijo tan bestia para que Abby le intentase cerrar el canal? Le dijo que era una colección de ETSs, la madre que me parió, joder, eso es peor que Sidoso, ¿eh? Eso es peor que Sidoso, que era una colección de ETSs. Tú puedes decir que es una persona que te ha intentado quitar el trabajo y te cae mal, pero puedes retirarlo de Sidoso. Tartaja, un fan de Sidoso nunca insultaría a una mujer. No sé qué es eso, pero cosas de otakus, ¿no? Eso. No digas, mamá. Ojo, pues Gible, Gible va ahí, la lleva fina. Aparte no fue Sidoso. Sí, sí, no le intento tirar el canal por lo de eso. Eso fue después de que intentase tirar el canal. O sea, fue otra cosa. Bueno, fue concentración de ETSs. Hostia, es que concentración de ETSs. Algo así, eso es más parecido. No sé. No banco. Es que la madre que me parió, tío. La madre que me parió.